Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy les vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer una pequeña comparación con los Airpods nuevos y los de primera generación. Como ustedes pueden ver, aquí tengo las dos cajas, así que en este video les voy a hacer el unboxing y también les voy a hacer una pequeña comparación para que ustedes vean la diferencia entre estos dos Airpods. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es para que ustedes vean una diferencia y sepan cuáles son los nuevos y cuáles son los viejos. Estos que están en la derecha son los nuevos. Podemos ver que es un poco diferente la caja. Ustedes pueden ver que aquí muestra lo que es el cargador Lightning y aquí no muestra nada. Yo compré lo que son de carga inalámbrica, como ustedes pueden ver aquí lo dice. Estos son los de carga inalámbrica. Y aquí vamos a ver una diferencia entre las cajas. Podemos ver que ha cambiado un poquito. Si lo volteamos de esta manera, podemos ver que hay algunos stickers. Esto lo han cambiado de esta forma. Ustedes pueden ver que hay una diferencia. Esta tiene más letras, como ustedes pueden ver los stickers. Y aquí tiene un poquito menos de letras. Así que si lo volteamos de esta manera, podemos ver que tenemos los mismos logos. Así de esta manera tenemos el mismo logo. Déjenme ponerlo aquí para que lo puedan ver. Y por la parte de arriba también tenemos lo mismo. La única diferencia que vamos a encontrar aquí es que lo de primera generación solamente dicen Airpacks. Y lo de segunda generación dicen Airpacks con carga inalámbrica. Así que vamos a hacerle el unboxing rápidamente para que ustedes puedan ver. Así que si lo ponemos así de frente, no vamos a ver ninguna diferencia. Si lo ponemos así, es exactamente igual. No hay ninguna diferencia entre los dos. Lo que sí puedo notar es que la caja de los de segunda generación son como que un poquito más oscuras. O sea, el blanco no es blanco blanco. Así que vamos a poner esto al lado y vamos a hacerle el unboxing. Como vean, aquí tengo mi navaja para hacer un unboxing. Así que vamos a hacerlo por aquí rapidito. De esta manera. Así que vamos a sacarlo. Lo volteamos así. Espero que estén viendo bien. Y como ustedes pueden ver, aquí están los que siempre vienen. Vamos a ponerlo así para que lo vean. Diseñado por Apple en California. Así que no trae sticker. Vamos a ver. No trae ningún sticker. Solamente manual para los que no saben utilizarlo. Y todas las cosas que pueden hacer con los Airpacks de segunda generación. Así que déjenme poner esto al lado para no perder mucho tiempo. Y vamos a sacar esto. Los Airpacks. Aquí está. Y vamos a ver qué más hay dentro de la caja. Como pueden ver, solamente está el cargador Lightning. Igual que lo de primera generación. Así que vamos a poner esto aquí. Vamos a cerrarlo. Si es que puedo. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a lo importante que es esto. Vamos a hacer un minuto de silencio para que ustedes escuchen lo lindo que suena esto. Y como ustedes pueden ver, ya aquí están los Airpacks. Así que inmediatamente los sacamos de la funda de la cajita. Podemos ver una diferencia. Como ven, aquí están los de primera generación. Estos son los de segunda generación. Podemos ver que tenemos lo que es el indicador de carga. Lo tenemos en la parte de delante. Lo de primera generación, como ustedes pueden ver, está en la parte de adelante. Y este lo tiene dentro. Así que esta es una de las diferencias. Si lo ponemos así, no vamos a notar nada. Ninguna diferencia. Son exactamente iguales. Así de esta manera, son exactamente iguales. Si nos vamos a la parte de atrás, aquí vamos a ver una diferencia. En los de primera generación, la parte metálica. Esto de metal es un poquito más oscura. Esta se ve como que más clara. Y también aquí vamos a ver que el botón para resetearlo está mucho más arriba. Miren, este es el de primera generación. Está en la parte de abajo. Y este es el de segunda generación. Está prácticamente en el medio. Y las letras se ven exactamente iguales. O sea, las letras que están aquí detrás se ven exactamente iguales. Por delante se ven iguales. Y también si nosotros queremos cargarlo de manera con los Lightning, lo podemos hacer también porque tiene el puesto para cargarlo de esta manera. Así que yo voy a ver si encuentro un cargador inalámbrico para mostrarle cómo es que se cargan los nuevos AirPan. Bueno, ya encontré un cargador. Como ven, aquí está. Este me permite cargar los AirPan. Así que vamos a ponerlo aquí para ver si funciona. Y como pueden ver, automáticamente nos sale esta pequeña lucita. Déjenme taparla aquí para que ustedes vean. Que indica que sí están cargando. Así que lo vamos a quitar. Vamos a ponerlo en este para ver si funciona. Como ven, automáticamente empiezan a cargar. Aquí está lo de primera generación. Ustedes pueden ver que no se pueden cargar. Así que esta es la única diferencia que vamos a encontrar entre estos AirPans. Ustedes pueden ver que después de estar cargando unos segundos, se quita la luz. Yo pienso que esto es algo importante porque si nosotros estamos durmiendo, no es bueno que esta luz siempre esté ahí parpadeando. Yo creo que esta es una buena fusión. Así que ahora lo que vamos a hacer es una prueba de velocidad. A ver cuál se conecta más rápido a este iPhone que yo tengo aquí. Así que lo voy a hacer primero con lo de primera generación. Vamos a abrirlo 1, 2 y 3. Ustedes pudieron ver cuánto más o menos duros. Así que vamos ahora con los de segunda generación. Ustedes pueden ver que es mucho más rápido. O sea, se conectaron mucho más rápido. Miren, vamos a otra vez. Segunda generación. Esto es un poquito más rápido. Aquí todavía no lo he conectado. Por eso dura más. Pero se ve la diferencia cuando lo vamos a conectar. Se ve la rapidez. Miren, todavía está aquí. Miren lo que pasa cuando nosotros tratamos de conectarlo o aparear los AirPans de segunda generación con un dispositivo que está por debajo de iOS 12.2. Aquí me dice que tengo que actualizar para poder utilizar estos AirPans con este dispositivo. Así que vamos a darle conectar manualmente a ver qué podemos hacer. Así que esto es una de las cosas que deben tener en cuenta si ustedes se compran estos AirPans. Ustedes pueden ver, se han conectado. Dice que se ha conectado. Pero hay algunas funciones que no vamos a poder usar en este dispositivo. Como por ejemplo, Hey. Hey, ya ustedes saben la siguiente palabra. No la vamos a poder utilizar porque para poder hacerlo tenemos que estar en iOS 12.2. Así que este es uno de los puntos que deben tener en cuenta si quieren tener esas funciones y ustedes están esperando GeoBray a la hora de comprar estos auriculares. Deben tener eso en cuenta. Así que si ustedes están esperando GeoBray, eso es algo que deben tomarlo en cuenta. Pero como ustedes pueden ver, ya están conectados a mi iPhone y este iPhone está en iOS 12.1.2. Así que les voy a mostrar rápidamente. Ustedes pueden ver que está en iOS 12.1.2. Así que los AirPans de segunda generación definitivamente se conectan más rápido. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Más adelante voy a hacer un pequeño video. O sea, para hacerle un pequeño revisado después de una o dos semanas utilizando los AirPans de segunda generación para ver cómo va. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Y yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si ustedes se han comprado estos, déjenme saber también aquí debajo en los comentarios para ver cómo le va. Yo sé que muchos me van a preguntar si vale la pena actualizar a los nuevos y si ya nosotros tenemos los viejos. Y yo le digo que no. Prácticamente es lo mismo. Si ustedes quieren tener la carga inalámbrica, solamente pueden comprar lo que es el cargador, o sea, el estuche inalámbrico para cargar los AirPans de primera generación porque funcionan perfectamente bien. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.